¿Me escuchan? Si me escuchan no me pueden hablar. Eso es porque están silenciados. Ahí sí ya, me permití. Ahí sí me deben escuchar, ¿me oí? ¿Pueden hablarme? ¿Aló? Buen día, tarde. Sí están ahí, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Bien. Por favor, colocar presentes. Asistencia básicos. Hoy día estamos martes. Perfecto. Y hacemos revisión de lecciones. Revisión de lecciones. Y feedback. Muy bien. Permítanme un segundito. Pongo la asistencia inorgánica que no puse antes. Las personas que me acompañaron en inorgánica han de haber caído en cuenta que no puse. ¿Qué no puse? Asistencia orgánica 2. Perfecto. No puse, no puse. Hoy día martes de 2 a 4 no puse. ¿Qué hicimos? La revisión de lecciones. Y feedback. Ya. Vale. Bien. ¿Cómo les fue en la lección de básicos? ¿Alguna? Estaba revisando ya el problema que me estaban, de que me dijeron en el día del, 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 que me dijeron en el día de la, de la, del laboratorio. Sí, es verdad. Había cometido yo el error de no dividir para 2 en el cálculo de la energía cinética en la fórmula. Tienen toda la razón y ya hice la corrección. Y, em, ¿esto qué estoy viendo? No, esto es, esto es de orgánica. No, no, no. Yo quiero básicos. Yo quiero cálculos básicos. Básicos de ingeniería. Estos. Entonces, chicos, como les digo, ya hice la revisión de esta lección. Ya hice la revisión de este problema que me comentaron ustedes. Y, sí, tenían toda la razón. Me había faltado dividir para 2 en el cálculo de la energía cinética. Entonces, como les había dicho, ya una vez que se detecta el problema en el ejercicio, fíjate aquí, por ejemplo, perdón que tome tu nombre, Leonard Daniel Castillo Arequipa, pero, oh, mira, aquí me aparece la palabra hecho. Significa de que está hecha una rectificación. Aquí, como tú puedes ver, está tachado este valor, ¿no es cierto?, que antes tenía cero y ahora te acredito 4 puntos del sistema. Y, claro, si revisamos esto aquí, pues, nos aparece la famosa pregunta de la energía cinética, ¿no? Entonces, ya le edité la pregunta, ya le puse que me divida para 2 el resultado y, pues, ya les pone bien a las personas, ¿de acuerdo? Y así podrán ver, fíjate que tengo varias personas que les tocó esa pregunta y ya les hace una rectificación de la nota, ¿no? Ya el sistema lo hace automáticamente. Bien, ya, bien, más reclamos de la lección, muchachos. Más reclamos, más comentarios, ¿qué les pareció la lección?, ¿cómo se sintieron?, ¿estuvo bien?, ¿estuvo mal? Ahí está el grafiquito de barras. La mayoría de personas, 13 participantes de los 34 que están aquí en las salas, es un tercio más o menos, pues, están entre 16 y 17. Hay 5 personas que sacaron entre 19 y 20, 2 de 18 y 19 y así, ¿no? Y el resto, pues, está aquí distribuido. Bien, comentarios, comentarios, reclamos, dudas, inquietudes. Algo que no estuvo bien, que qué sé yo, estaban aquí revisando y les daba otra cosa, bueno, etc. Buenas tardes, disculpe, recién entré al aula virtual y estaba viendo que estaba revisando el examen, ya hizo las correcciones, disculpe. Sí, ya lo dije hace como 5 minutitos atrás. Sí, disculpe, don. ¿Qué apellido es tú, Echeverría? Echeverría. Sí, 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 déjame ver si es que en tu caso ya está. Sí, pues, que ya se cambia donde está el error de la pregunta, lo que les decía. Sí, mira, Echeverría, Jorge Ignacio, José Ignacio, Jorge Ignacio Echeverría. Sí. Ya, pero a ti no te ha tocado, ¿cómo es esto, rectificación de la pregunta? No estoy viendo, no sé si podríamos ver la pregunta de que dice un automóvil tiene una masa X, viaja a una velocidad X por una hora, cuando los frenos se aplican de forma súbita. No sé si podríamos ver esa pregunta. Sí, sí, claro. ¿Qué intento era eso, te acuerdas? Segundo me parece que es Segundo intento, ¿no? A ver, busquemosle Sí, segundo intento Una máquina Es la pregunta 5 Uno por uno, uno por uno Estoy con Jorge Ignacio Después, para ir conversando Pues levanten la manito, ¿no? Pregunta 3 Pregunta 4 Eso, ya después te doy la palabra a ti Aquí está Un automóvil tiene una masa de tantas libras Y viaja tantas millas por hora Cuando los frenos se aplican de forma súbita Hasta que el automóvil se detiene Luego de que los frenos se vuelven a la temperatura ambiental ¿Cuánto calor BTU se ha transferido Desde los frenos al ambiente? Ya, a ver, ¿por qué Te sale negativo a ti? Sí, porque numéricamente ¿No es cierto? Te debía salir negativo ¿Por qué te sale negativo si te debía salir positivo? O sea, no sé si estoy bien o no Pero cuando pierde calor un sistema no es negativo A ver, un segundito Vamos a ver Déjame ver ¿Dónde están las presentaciones? Cálculos básicos 2 Ah, cierto que de esto también me dijeron Es verdad que profe Que el signo Que sí, que no Vamos a ver Formas de energía Esta es la una presentación que vamos a utilizar Para ponerla ¿No es cierto? Vamos a ver Entonces, por aquí debe estar la convención que llegamos Es posible No, no Ah, es que estamos hablando del trabajo No, del calor, ¿verdad? Calor, calor, calor Aquí está Dice, el calor es positivo cuando es transferido hacia el sistema desde los alrededores Esto incluso estaba puesto Les puse un gráfico Aquí en las diapositivas ¿Dónde está ese gráfico bendito? Estaban todos los signos y todas las cosas De esto Ojo con trabajo ¿Dónde está? Balance general de energía capaz que está acá Entonces, déjame ver Un segundo Un segundo ya nos ponemos de acuerdo Y en base de lo que nos pongamos de acuerdo acá Pues hacemos la corrección si es que es del caso ¿No? Había un grafiquito Un grafiquito Eso Aquí está Si es que el calor va del sistema a los alrededores Hemos asumido que el signo es negativo Si es que va desde los alrededores del sistema Hemos asumido que el signo es positivo ¿Sí, no? Bien Esto de aquí Ah, sí Esto de aquí Es un ejercicio que hicimos idéntico en clase Solo que cambiaban los datos Eso ¿Dónde está? El ejercicio del carro Ejercicio es tener el del carro Este tampoco Este es el del ejercicio del carro ¿No es cierto? Que lo que cambiaba es la Ah, sí, 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 sí Correcto Sí Ya veo Ya veo donde está mal programada Está programada sobre el valor positivo Pero claro Tiene que ser negativo Correcto Correctísimo Entonces, claro Tú le pones negativo Ajá Entonces aquí hay que hacer una visión a la pregunta Para decirle de que no le pare bola el signo Sino de que Bueno, de que sea negativo el signo ¿No es cierto? Ya Entonces Esto es lo que hay que hacer aquí Hay que hacerle la resta Hay que hacerle Multiplicar por menos uno esto ¿No? Claro Hay que multiplicar esto de acá por menos uno Sí, sí, sí Y ya con esto estaría solucionado el problema del signo Menos uno multiplicado por Ya Listo Con esto estaría ya cambiado Tienes toda la razón Estaba mal programada la pregunta Guardando los cambios Ya Siguiente página Ajá Ajá Y Veamos de la vista previa A ver cómo está esto funcionando Ajá Sí, claro Ahora sí Ya está Ya consideré el valor del signo Perfecto Guardamos los cambios Bien, gracias Gracias por esta observación Entonces, mira Ya te puso inmediatamente que está bien Caíste en cuenta ¿Dónde estás? Ya, gracias, Doc Ya, pero Aquí viene una cosa interesante Que Se hace este cambio aquí Y se finaliza la revisión ¿Verdad? Y L Y Uy, no No te mueras ahora virtual No te mueras ahorita No te mueras Por Dios No te mueras ya se murió Ay, caramba A ver, bueno Ya se cayó el aula virtual A mí también se me cayó Sí, ya se cayó A ver, veamos Qué nos dice hasta tanto ¿Quién estaba primero? ¿Alex Vladimir o el Giancarlos? Creo que el Alex Vladimir Estaba primero Echa Alex Vladimir Tu pregunta Ya, profe Lo que pasa es que Yo tenía un inconveniente En la primera prueba Que había hecho Tengo una Tengo una pregunta Que El sistema Me marca que está correcta Pero me dice que Suma cero puntos O sea, me marca que está correcto Pero me dice que suma cero puntos Ya, a ver Permíteme un segundito Alex Vladimir Ya le vemos a los Fíjese Ahorita ya le puse La rectificación Y por ejemplo Aquí Perdón Melisa Antonella Que tome tu ejemplo Pero me imagino que Ya te Ah, caramba Ya se murió otra vez Del sistema Oh Má, ya se murió Qué tontera Pero bueno Melisa Antonella Tú tenías el mismo problema Del calor Q En el ejercicio del carro Pues sí Pero según yo Era otro ejercicio Pero yo no entiendo Según tú Era otra cosa Bueno, ahí le puse Para ver Sí, mira Tú también Vos, tú también Tuviste el mismo problema Que sacaste Ah, sí, sí Sí, era lo mismo Sí, sí Sí, sí Exacto Y hasta corregida Perfecto Sí funciona O sea, lo bueno Del sistema Igual me imagino Que el Fernando Estrella Barca Tenía el mismo lío ¿No? De que Sí, mira Es justo este problema Del auto ¿No? Es justo este problema Del auto Que le Ah, bien Perfecto Acepto, acepto Yo cuando estoy equivocado Yo acepto las cosas Bien A ver, ahora sí Vamos a ver La prueba del aliex Vladimir Elizalde Vamos a buscar con la E Elizalde ¿Dónde estás? Aquí está A ver ¿En qué intento dices tú Que dices que te ha ido mal? En el primer intento, profe En la pregunta número 3 Intento, pregunta 3 Aquí Sí, o sea Eso quería preguntarles Que me sale 0 sobre 1 Está mal, pues Está mal el signo Pero me marga Como correcto La respuesta correcta Es menos 1024 Y tú pones 1026 Positivo Aquí me sale Profe Que usted pone 1024 Positivo Yo también Lo estoy viendo ahorita No sé por qué me sale eso A mí Aquí estamos viendo Distintas aulas virtuales Espérate Le prometo ¿Quiere que le Quiere que le saque una captura? No Actualízale Ya Bueno Es que aquí no hay mucho que hablar El signo es negativo Y vos pones positivo Mal Aquí no hay mucho No hay mucho que decir Ya A ver Jean Carlos ¿Dónde está Jean Carlos? A ver Aquí ya te toca Hola, profe ¿Qué dices? Ella Pregunta con respecto A la pregunta 3 Yo solo di un intento Bien A ver Déjame buscarte Amigo Gavilanes Gavilanes Villacrés Con la J ¿No es cierto? Con la J De Gavilanes Jean Carlos Gavilanes Sí Lo has dado un intento Muy bien Veamos qué pasó ¿Qué pregunta? La que tienes mal La 3 Ajá La pared de un horno Está construida Con ladrillos De 10 pulgadas ¿Qué pasa? ¿Está mal el 5? También pues tocó Sí, pero al momento De que se le hace La variación De la temperatura Obviamente va a salir Negativo Por lo que es Temperatura 2 Menos temperatura 1 Igual hicimos en clase Creo que este ejercicio Ya Y Entonces Salía El calor Salía negativo Y Pues igual Negativo Y me marco mal Pero como se Transfiere Desde el sistema Hacia los entornos Se le cambia el signo Pues Sí Que es lo mismo Que hablamos Es que es lo mismo Que hablamos En el otro ejercicio ¿No? Fíjate Cuando va Desde el sistema ¿Dónde estás? Ya Cuando va Desde el sistema Hacia afuera El calor Es negativo Bueno Sí Claro Y ahí Como Hacia los negativos Sí Sí Es verdad Sí Sí Es positivo Claro Sí Sí Ya Ahorita Por lo que Cambia Con el signo Creo Eche Eche Ahí Yo creo Que Con todo Déjame ver Porque esto Bien Dices Tú hicimos Un segundito Déjame ver Sí Sí Un segundo Un segundo Déjame buscar Donde este No es Este tampoco Este No Tampoco Este No Tric Tric A ver Aquí ¿Qué es lo que Le toma? Como temperatura Dos La que está Dentro del horno Fíjate Temperatura Dos La de dentro Del horno Y temperatura Uno La que está ¿Por qué Le da la vuelta Al calor Aquí? Temperatura Dos Debe ser La de afuera ¿No? Temperatura Dos Claro La 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 De la La De Déjame revisar Esto Si Este Es del horno ¿Verdad? Si este Es del horno Aquí yo Tengo Mi sistema Esto está A dos Mil Quinientos Mincuenta Y esto está A tres Nueve Dos Tres Nueve Dos ¿Verdad? Entonces ¿Qué sería Lo lógico Tomar Esta Que sea La temperatura Uno Y que esta Sea la Temperatura Dos Si no Para que vaya De aquí Ase acá Si yo Le tomo Aquí Pero No sé Si es que es así Deja de pensar En una cosa La temperatura Uno Tendría Que ser A ver Déjame ver Una cosa Si yo tomo Esta convención ¿No es cierto? Que es lo que es La convención De clase Es decir Esa es la convención De clase ¿No? Cuando el calor Sale de aquí Hasta acá Tiene que ser Negativo ¿Verdad? Cuando pasa Del sistema Al entorno Tiene que ser Negativo Ya Entonces Cuando pasa De aquí A acá El calor Tiene que ser Negativo Ya Entonces Siendo 2 Aquí debemos Tener 392 ¿Verdad? Menos Aquí sería 2550 El valor Numérico No cambia Pero sale Negativa La respuesta Si Sale negativa La respuesta Y así Estamos dentro De nuestra Convención ¿Verdad? Que cuando el calor Sale del sistema Hacia el entorno Es negativo Vale Entonces Tengo que reflejar Esto en el cálculo De la pregunta Vamos a reflejar Esto en el cálculo De la pregunta No te me caerás Habla virtual Por favor No te caerás No te caerás No te caerás Hija Vamos a ver Que esto esté El delta Es temperatura Interna Menos Temperatura exterior Fue lo que llegamos ¿No? Temperatura interna Ah no Temperatura exterior Menos Temperatura interna Eso es lo que tenemos que hacer Exterior Menos Interna Ya Entonces Aquí hagámosle Exterior Exterior Menos Interna Si no Temperatura exterior Menos Temperatura interna Y ahí estaríamos Dentro de nuestra De nuestra Convención Ya Guardar Cambios No te caerás De la unita virtual Excelente Siguiente página Ya 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 En vista previa Veamos Que no se caiga Eso Y ahí Y ahí si Rellenar Y ahí si Da negativo El calor ¿No es cierto? Ahí si da negativo El calor Y ya estamos Dentro de nuestra Convención De signo Vale Perfecto Guardar Cambios Y claro Ahí si ya te pone Que está correcto Mi estimado Mi estimado Giancarlo Gavilanes Vale Gracias Le ponemos Bueno Gracias O sea Gracias a ti Porque Y a todos Porque el instante En que yo Le pongo aquí Recalificar todo A todas las personas O sea Hace un abarrido Del examen En el sistema Y a todas las personas Pues Les corrige eso ¿No? Y como me lo muestra Aquí Mira Me pone aquí Hecho ¿No? Hecho Entonces me dice Mira Y ahí si estaríamos De acuerdo En el signo ¿No? Mira Excelente Y Gavilanes Ya estás Vale Bien Bien Gracias Más dudas Más preguntas A ver Ah Si Eric Wilfrido Ponce Tigreros ¿Qué dice Don Eric? Doctor Perfecto Buenas tardes Tenía una duda En el segundo intento Hay una pregunta Más de teoría Pero le leo No más Porque no es muy Muy extensa Ponce Ponce No, no Déjame ver aquí No me quites la ilusión De ver tu examen Ponce Ponce Aquí está Ponce Tigreros Vamos a ver Revisión del intento ¿No? Intento 2 Me dices ¿No? Sí Intento A ver ¿Qué pasó aquí? Está No No está bien No creo que reclames La que está bien Está Ya Convertí Está Sí Exactamente O sea Según yo Tengo en cuenta Que el trabajo Tiene que ser Igual al calor Porque Como es una Es a temperatura Constante Y la fórmula Era Delta H Igual a Trabajo menos Ah no Calor menos trabajo Entonces Como el delta H Va a ser cero Entonces Solo es igual Está Es de este ejercicio De aquí Es de este ejercicio De aquí Dónde me dice A ver Dice Un gas se comprime Isotérmicamente ¿Cuánto calor Se transfiere Por la Por el equipo De compresión Para mantener Isotérmic Ya Dice En el balance De energía La acumulación Es cero Si correcto Porque la energía Interna Depende de la temperatura La cual es constante Ya Ah entonces Aquí Ajá Es una muy buena cosa Espera Veamos Nuestra ecuación De balance ¿Cómo escribimos La ecuación Del balance En el sistema Cerrado? Así La escribimos Mira Nuestra ecuación De balance En el sistema Cerrado Es este Con nuestra Convención De signo Esto está escrito Con la convención De signo Que tenemos Acá arriba ¿Vale? Entonces Nuestra ecuación De balance En el sistema Cerrado Nos dice De que Aquí ¿Qué es? No Esto es otra Ya Esto es otra cosa Sí ya Nos dice Nos dice De que Delta U Delta K Delta P Es igual Al Q Menos Del W Nuestra ecuación De balance Con nuestra Convención De signo Entonces Como estos términos Son cero Pues Q Es igual A W Q Es igual A W Entonces Yo creo Que eso Sí estaba Bien Sí Mira Q Es igual A W Por la convención Del signo Ajá Y de ahí Como le marco La otra Entonces Algo más Don Wilfrido Creo que estaba Bajándole Y creo que bajó La La pregunta A ver La pregunta Es que creo que Con el cambio Que le hice A Dan Carlos También me cambió Una pregunta Si ves Aquí está Si te apareciera Aquí La palabra Hecho Ahí te Tiene cambiado El valor Pero no Te cambia Pues loco Intento Dos A ver Es que En el Segundo intento Tenía Solo tenía Una mala Y ahora Me salen dos Pues aquí está Pues claro Es por el signo Del claro Es que esto Sí está bien Por nuestra convención Fíjate No es que Solo el Giancarlo Sino aquí Si estás jalado En la convención Del signo Pues Claro No disculpe Una cosita No sé si puede Explicar Es que tuve Un problema Con el internet Y me estoy Conectando Entonces no escuché Muy bien La explicación De por qué Cambiaba el signo En esa pregunta Justo que dijo Eric No sé si me puede Explicar Por favor La del horno La del horno Sí Ese del ladrillo De las pulgadas Eso Sí claro Uh encantado Yo explico Todo lo que ustedes Quieran No Dónde está Dónde está Hornito A ver Horno 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 Aquí está Mira No es cierto Entonces Este es del horno Verdad Y cuando el calor Se pierde Desde el sistema Este es del sistema Hacia el entorno Hemos dicho De que el Q Es negativo ¿No? Por nuestra convención De signo Entonces si el horno Está a 250 Y el exterior En este ejemplo Está a 392 Hay que hacer esto ¿No es cierto? Temperatura 2 Que sería 392 Menos temperatura 1 Y es por eso Que aparece aquí El signo negativo Es por eso Que aparece aquí El signo negativo Y aquí ya se guarda Coherencia Con nuestra convención De signo ¿Sí? Porque fíjate En este libro Que este es Tomado de Jimmen Blau En este libro ¿No es cierto? Tiene la convención Del signo al revés Claro El valor numérico Aquí no interesa mucho Porque Caes en cuenta Es del mismo delta Es del delta De la temperatura Pero para guardar ¿Cómo es esto? Coherencia Con la convención Del signo Es lo que pues Decimos bien El calor Va desde lo más caliente A lo más frío Eso es por lo general Así Entonces Se le da la vuelta Aquí al valor De las temperaturas Y aparece el signo Menos acá Entonces Eso es lo que Se hizo el cambio Aquí no ¿Cierto? Que claro Al amigo Wilfrido Ponce Tideros No digamos Le perjudicó Sino le hace Más real Su calificación Si no Y mira Ya Algo más Eric Wilfrido Como en esa misma pregunta Nos quedamos con Con la convención Del signo Es que De lo que tenía notado Y como salía positivo Entonces Por eso Era lo que le puse positivo De ahí la convención Obviamente Iba a ser Iba a ser negativa Porque sale del Ya 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 te digo La convención del signo No podemos dejarla a un lado La verdad Ahí sí no podemos No podemos olvidarnos De eso Ya Nada más creo Solo que me corrija La que sí estaba bien La que sí estaba bien ¿Cuál estaba bien? No tenías ninguna La segunda La segunda era que El No Ah no ¿Cuál es la que estaba bien? Esta está mal pues Pero no queremos que El trabajo va a ser igual Al Verdad Por la convención El signo Aquí Es toda la razón Aquí he puesto mal La respuesta correcta Entonces verás Se hace la misma cosa ¿No? Se le busca la pregunta Por favor No te cuelgues Aula virtual No te cuelgues No te vayas a colgar Claro Aquí sí estamos de acuerdo Eso Y La respuesta correcta Es Esta no es la correcta Este no Esta es la correcta Correcto 100% Vale Ahí estamos de acuerdo 100% Guardar cambios Bien Entonces ya te pone correcto Esto don Eric Que es correcto De acuerdo a nuestra convención Finalizar la revisión Ajá Le pedimos al sistema Que nos haga una recalificación De todos Recalificar todo Ya Ahí ¿No podría poner un porcentaje Por el signo? Es que A mí sí O sea sí me jugó una mala pasada Por las diapositivas ¿Cómo las diapositivas? ¿Qué tienen las diapositivas? Es que en la diapositiva Como el ejercicio era de Jimmie Blau Entonces tenía la convención contraria Mal Pues mal Porque ahí lo que te falta Es criterio De decir A ver Chuta ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué quedamos en clase? ¿Cuál es el signo? Ya nada Bueno eso Ya gracias Entonces A quien les aparece aquí La palabra hecho Que es lo que me parece a mí Es ahí donde Les hace la corrección A todas las personas ¿No? Ajá Bien A ver más Eric Bifrido A ver dime Otra vez tú Sí Te toca al Jorge Ignacio Echeverría Otra vez el Jorge Ignacio Dime Jorge Ignacio Sí Doc Disculpe Hay un ejercicio En el primer intento que hice No sé si lo puede haber Jorge Ignacio Echeverría Ahí está A ver Vamos a ver ¿Qué pasó? Intento uno ¿No? Sí Ahí En ese Usted le toma el signo negativo Y cuando dio el ejercicio Cuando nos Dio ese ejercicio en clase Con otros datos Usted abajo puso que O sea En el ejercicio estaba Con respuesta positiva Pero abajo usted puso O en la diapositiva estaba Que el positivo Designa el trabajo realizado En el sistema Un segundo Vamos a ver El ejercicio ¿Dónde estás? Este Aparente es el 5.1.e Sí Este Es este ¿No? Sí Es ese que tengo yo Copiado Ah Bueno es que a ver Acuérdate The positive sign Es Donald Ya pero es que a ver Un ratito Aquí tenemos que ir A nuestra convención Dice A nuestra convención ¿Dónde está nuestra convención Del signo? Aquí está Claro eso sí Pero Si no que era Como para Si en futuras Eh Futuras lecciones Se podría poner ahí Como para designar El positivo o negativo O ya se le pone Directamente En la respuesta Positivo o negativo En la respuesta Le debes poner Pues el positivo O negativo Si es que está hecho Por el sistema O O sea del sistema Hacia el entorno O del entorno Hacia el sistema ¿No? Vamos a ver En este ejercicio ¿Qué es lo que hace el trabajo? Déjame ver Dice un tanque ideal Se comprime Isotérmicamente Y ya Entonces Aquí ¿Qué es lo que está haciendo? Desde el B1 Hasta el B2 Sí ¿No? Vamos a pensar Déjame pensar Un segundo Déjame dibujar esto Para entenderle Y poder hacer la corrección O no Este es del estado 1 En el estado 1 Tenemos 500 grados centígrados Y se comprime Entonces Le aplastamos esto acá ¿No es cierto? Y llegamos al estado 2 Vale ¿Cuál fue el trabajo De compresión? Entonces La integral de esto Está bien Va desde el B1 Estado inicial Hasta estado final Perfecto Esto está muy bien Se integra Y Nos queda que la relación Ya Ok Ya Logarismo Sí El signo positivo Designa que el trabajo Se hace Sobre el sistema Vamos a ver A qué convención Llegamos nosotros El trabajo Se hace Debería ser negativo ¿No? Porque el trabajo Se hace Sobre el sistema Es del entorno Hacia el sistema Debería ser negativo Deja ver cómo está Cómo está Por sale negativo ¿No? Veamos cómo está puesta La pregunta Que esto es importante Esto es importante Esto es importante Verlo ¿No será que sale positivo Porque es isotérmico? Y Igual Pero si es negativo Porque le estoy aplicando Un trabajo al sistema El sistema Está recibiendo Trabajo Sí Esa Esa es la Esa es la convención ¿No? Cuando el sistema Trabajo es negativo Dije una pregunta O sea En estos casos Digamos Es isotérmico ¿No es cierto? El trabajo Es igual al calor Pero Resulta que Pero como el sistema Está recibiendo Trabajo O sea Ahí tengo Como Como que ¿Es positivo O es negativo? A ver Yo te respondo Con la diapositiva Si el sistema Recibe trabajo Es negativo Claro Pero si el mismo sistema Es a temperatura constante Eso no tiene nada que ver Ah Igual Siempre que reciba trabajo Así sea a temperatura constante Va a ser Negativo Cuando tienes A temperatura constante Es que no te cambia El delta U Ni el delta H ¿No? Porque esos cambian En función de la temperatura Ah Es claro Es una cosa Yo creo que esto Está bien Yo creo que esto Está bien Muchachos De gana me están haciendo Revisar esta cosa Esto yo creo que está bien Porque esta pregunta La revisé Mil y un veces Hasta llegar A la Al problema Y sí Sí, sí Esto me da Aquí no le veo Aquí no hay mucho Que discutir La verdad Aquí no hay mucho Que discutir Mi estimado ¿Dónde está Jorge Ignacio Echeverría? Esto si es negativo Puro y duro ¿Qué te da a ti En la calculadora Negativo Le pusiste positivo ¿O qué pasó? Sí, a mí me dio Negativo Pero como Pensé que iba a haber Algo Una opción Para designar El signo Como decía Aquí En el ejercicio Que usted puso Lo puse Positivo Muy bueno Dije Es que todos Estábamos preguntando Si se ponía o no El signo Y como usted No nos aclaró Eso Algunas personas No lo pusimos Por eso mismo Sí, profe O sea Me están diciendo Que porque no les dije Que deben poner El signo No No actuaron Por el tema De la convención Es que cuando Hicimos el ejercicio Y usted nos mostró Usted dijo Que se debería Aclarar El signo Como estaba En el ejercicio Y por eso Quedaba positiva La La respuesta En el ejercicio Que hicimos En clase Entonces Por eso Yo pensé Que era Dejarle así Positivo Ay ¿Qué les puedo Decir Muchachos? No podemos Echar A un lado El tema De la convención ¿No? O sea No le puedo Decir De que me De que me Calcule Las respuestas En valor absoluto Porque por algo Está la convención Y es la misma Convención Que tienen ustedes En termo Según lo que Hablé yo Con la profesora Carolina Esta es la convención Que también Tienen en termo Ya hablaron De esta convención En termodinámica En termo 1 Los que estén tomando Sí O sea Sí quedamos En lo mismo Sino que Como algunos ejercicios O sea Como en el que me pasó A mí Cambiaban O sea Cambiaba el signo Pero por Por el autor Ya Y eso es Es que En eso yo te digo Eso siempre les dije Tendrán cuidado Con esto de los signos Porque depende mucho Del autor Verán La convención Que seguimos Desde esta Si es al y cocinado ¿De acuerdo? Entonces Ahí no sé Qué decirles O sea No sé cómo decirles En palabras Amables Es decir Si ya actúas Como un autómata Y solo porque ves Ahí la respuesta En el libro Y dices Ah es que aquí en el libro Está positivo Y le pongo positivo En el examen Y después veo Si reclamo Pues mal 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 Es preferible decir Profe Yo puse el signo Negativo ¿No es cierto? O positivo Porque esa es nuestra convención Y está al revés Entonces digo Claro Ahí sí Ahí sí digo Es mi error Es mi error Porque no programé Bien la pregunta Correcto O sea Perfecto O sea Ahí sí no No tengo nada Que decirles Muchachos Pero ¿Cómo es esto? Si es a la inversa Pues ya la cosa No está bien Porque así Como está la respuesta En la pregunta Así está En nuestro En nuestro En materia ¿No? O sea Mantener el signo De esas De esas maneras Ya Listo ¿Algo más En este examen? Don Echeverría Nada Gracias Bien Jorge Ignacio Ahí está Vale Entonces Verán Dentro del aula virtual Algo más chicos Con toda confianza Hasta tanto les enseño esto Aquí en las calificaciones Del aula virtual Ustedes ya pueden ir viéndonos Cierto ¿Qué es? ¿Dónde están las calificaciones? Ah Informe el calificador Ya Mira Aquí por ejemplo Ya se le Ya les Les he ido programando Entonces fíjate Trabajo individual Recuerda que Para el semestre Tenemos un componente De trabajo individual Hasta el momento Las notas del componente individual Pues desde el ejercicio Este que no hicieron Del maíz De los Estados Unidos Y la lección Esta que dieron Ahorita De la De la De la unidad 1 Y ya el sistema Les calcula Cuanto tienen de promedio En el trabajo individual Luego ustedes verán acá El trabajo grupal ¿No es cierto? De todas las tareas Que van haciendo Del trabajo grupal Y el sistema Les va calculando El promedio Bien Aquí veo una persona Que no ha dado la lección Lissera Estefanía Kulki Chora Está presente Aquí en la sala Lissera Estefanía Kulki Chora ¿Aló? No saben Si ustedes Si la persona Ya se retiró ¿Qué pasó? Porque es la única persona Que no tiene nota Fíjate Es la única persona Que no tiene nota ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe Dónde está la presidenta De este curso? ¿Quién es el presidente De este curso? No hay No hay No hay Bueno, entonces ¿Quién quiere ser presidente? O líder del paralelo De Básicos 2 Él ¿Alguien sabe De la compañera? Vamos a ver La compañera ¿Cuándo ha entrado A Último acceso El 7 de enero? Fíjate La compañera Entró el 7 de enero Y está tomando Estos otros cursos Todas las entradas Vamos a ver ¿Cuándo nomás ha entrado La compañera? Mira Tuvo entradas Desde el 14 de diciembre Hasta el 26 de diciembre Y luego Entró el 7 de enero Al aula virtual Y ya está Y estaba aquí En cálculos básicos Mira Tarea Pero no rindió La prueba El 7 de enero Mira Todo esto Hizo El 7 de enero El módulo visto Finalización De la actividad Ya estaba entrando Soluciones del juego Renovables Elemento de calificación Ya Sabe Alguien Del destino De la compañera Está retirada Está enferma ¿Por qué no dio La prueba? ¿Qué pasó? Alguien Tiene el teléfono ¿Se puede contactar? Yo, Doc Ahorita Le O sea, ahorita Estoy Le escribí un mensaje Porque me dice Ya me cuentas Por favor Carla Estefanía A ver ¿Qué te dice tu compañera? Porque es la única Que no tiene nota Y está tomando Todas las otras materias Por lo que veo De lo que está aquí Está tomando bioquímica Está tomando programación Está tomando estadística O sea, sí está, ¿no? Sí Hije Disculpe La señorita Culki Ajá Sí 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 le sube manifestar La señorita Estaba en básicos Como oyente Ah Estaba en básicos Como oyente Ajá Está en básicos Y en termo Creo que está Como oyente Ah, perfecto Estaba Creo que ya no está Ya, ya, listo No pasa nada Si está como oyente Pues ya está Qué pena Que no haya dado La lección Para ir probando Las cosas Ya, gracias Heidi y Lisette Por tu comentario Bien Más Más preguntas Muchachos Chicas Chicos De la De su pruebita De básicos Yo les veo Bastante bien O sea, fíjate La distribución De las notas De esto Ustedes no ven Sí Pero Se van moviendo Así, ¿no? Fíjate que siempre La campanita Se mueve acá Siempre la campanita En el primer intento Está como en esta parte De aquí De la pantalla Pero en el segundo intento Ya les va mejor Ya les va mejor Por ejemplo Veamos Aquí tomamos El ejemplo De la compañera Mira En el primer intento 15 minutos 10 segundos Y en el segundo intento Pues en 16 minutos ¿No? Y pues Son rendimientos buenos O sea, sí Veo que es una buena idea Tomarles en dos intentos Las pruebas No sé qué me digan ustedes O creen que es demasiado Dos intentos No, sí está bien En los intentos ¿Sí? ¿Por qué? A ver, cuénteme ¿Por qué? ¿Por qué les parece buena cosa Los dos intentos? O sea, porque en mi caso Bueno, la primera Me quedé sin tiempo Para resolver la última pregunta Porque me quedé en la primera Pensando Bien Y me quedé ahí Y en la segunda Ya bueno Ya pude Razonar mejor Y ahí sí Ya le hice bien La prueba Ya, ya Sí, yo también he pensado Lo mismo A veces tres intentos Por ejemplo El ciclo anterior Daba tres intentos Mucho Porque ahí Además del Del razonamiento Que menciona Nuestro amigo Jorge Ignacio Ya se ven más problemas De 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 que ya se empiezan A pasar las respuestas Y toda la cosa Bla, bla, bla Ble, ble Entonces Es todo un drama ¿No? Siempre pondrán Por Dios Enviar los exámenes Porque ya una vez Que 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 Ustedes envían Yo ya no puedo hacer nada Como ustedes pueden ver aquí No, o sea Ya no puedo Ya no puedo nada que ver Bueno Bien Si no hay más Reclamos de las pruebas Pues adelante ¿Qué les iba a decir? Si por alguna cosa No es cierto No logramos ponernos de acuerdo Entre usted y mi persona Que se Yo digo que es negativo Y usted dice que es positivo Porque así estaba En otro lado Que se yo O sea Así es que Usted Y esto Para cualquier asignatura Chicos Si usted no se llega A poner de acuerdo En 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 esto de las calificaciones Con su profesor ¿Verdad? Ustedes tienen un instrumento Llamado recalificación Es decir No El profesor dice que es positivo Y yo digo que es negativo O viceversa ¿No? Yo digo que es positivo Y el profesor dice que es negativo Y no lo logramos poner de acuerdo Y pues El camino que ustedes tienen Chicos Es Escribirle una cartita A la dirección de carrera Diciendo Señor director de carrera Solicito La recalificación De mi prueba ¿No es cierto? De la prueba tal Que di el día tal Y tanta cosa Y diciendo ¿Por qué? Yo pienso De que el signo es positivo Y pones tus argumentos ¿No? Y el profesor dice que es signo negativo Y entonces Considero que está mal Entonces el director de carrera Lo que hace Es enviarle ese requisito Bueno Primero Me llega a mí Profesor El requisito Y dice Necesito el examen De tal persona Pues y le daré El examen De tal persona ¿No? ¿Y cómo es esto? Eso les envía A dos profesores A dos profesores De la facultad Que nos revisan Y dicen Pues no Es verdad El estudiante Tiene razón O es verdad El estudiante No tiene razón Y ahí ya les Recalifican La nota ¿De acuerdo? Entonces Eso Que creo Que ya lo sabían Ese es un derecho Que tienen los estudiantes Y no No dejen De utilizarlo Dígame Cintia Pamela Toscano Buenas tardes Yo tenía Una duda Igual En esa pregunta Del calor Por ejemplo Si el calor Me hubiera salido El valor Positivo Igual Tenía que poner Negativo Como la pregunta Me dice ¿Cuál es la pérdida De calor? ¿O no? Sí Exactamente Pérdida de calor Es que salga Del sistema Hacia el entorno ¿No? Entonces Si va del sistema Hacia el entorno Le pones negativo Ajá Es la convención Del signo Pero si Pero si Este me salió Negativo Le dejo en negativo O sea No le aplico el signo Claro Pues si ya te sale Negativo No hace falta Que le cambies Pues correcto Ya Bien Gracias Cintia Pamela Camila Lisset Camila Lisset Sí Perdón No se prendía El micro Tenía una Consulta Porque En la pregunta Que recalificamos De cómo se relaciona El trabajo Y el calor Para mantener El sistema Isotérmico Yo tenía Puesto de que El trabajo Es igual al calor Pero se cambió A de que El calor Viene a ser negativo Y no me quedó Muy claro Ah No te quedó claro Ah Ya sé A qué pregunta Te refieres Te refieres A la de A esta de aquí ¿No es cierto? Sí es La respuesta correcta Es que el calor Es igual al trabajo Sí Ya Verás Esto está Aquí En los balances Cuando escribimos Cuando escribimos La ecuación De los balances Fíjate Esta es nuestra convención De signo Delta U Delta De cinética Delta De potenciar Es igual al calor Menos del trabajo ¿Sí? Entonces El ejercicio mismo Explica Estos términos Son cero Estos términos Son cero ¿Verdad? Y Porque es Isotermal Entonces Cero es igual a Q menos W Si despejas Te queda Que Q es igual a W Es por nuestra Nuestra convención Del signo Aquí famoso Pero entonces Sería positivo Sería en iguales Sí Que el calor Es igual Exacto Ajá Pero Yo pongo Que son Tú pones Que el calor El trabajo Es menos Sí Es que no No lo entendía Muy bien Pero ya me quedó Claro Ya Gracias De nada Carla Estefanía Samonino Doc Sobre lo de La compañera Julqui Me dijo que Por problemas Personales Ya no se va a Conectar Como oyente Oh Entonces Que mejor Le saco ¿Será eso? Sí O sea Eso me dijo A mí Ahorita 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 te dijo ¿No? Vale Entonces Gracias Busquémosle A la compañera Kulki Aquí estamos Dice Estefanía Kulki ¿No? Bien Entonces Le voy a sacar Del curso Pues Dar de baja Realmente Queda Sí Me dices Que no se va A conectar Más como oyente ¿No? Sí Doc Dar de baja Entonces Chao Y tengo Tengo que hacer Lo mismo Aquí en el equipo De cálculos básicos De mi Teams Vamos a buscarle Espérenme Un segundito Si quieren Les comparto La pantalla Para que vean Lo que estoy viendo No tengo problema En estudio Compartir pantalla Me encanta Cálculos básicos Dos Administremos El equipo Administrar el equipo Ya Y Le buscamos A la compañera Kulki Lisset Estefanía Ella es ¿No? Sí Y Dices que No se va a conectar Entonces Le quitemos Ya Listo Pues ya lo tenemos Entonces Ya aquí En el aula virtual Me debe asomar En las calificaciones Ya no me debe asomar Nadie que no ha dado La prueba Sino que dieron Todos la prueba Vamos a ver Donde estás Pruebita Aquí estás Ya Arequipa Sí ya está Mira Escobar Estrella Sí ya está Ya no está Kulki ¿No? Carvajal No ya no está Pues ya está Gracias ¿Qué más me faltaba? Ya Nada más Listo Tengo unas preguntas Para ustedes Para hacer Retroalimentación De cómo van Las clases De cálculos básicos Me interesa mucho Esto Sí Así que Mentimeter a mano Por favor Chicos Mentimeter a mano Entonces Les presento Aquí el mentito Pues Mi pregunta es ¿Qué es lo que podría mejorar En cálculos básicos 2? Pensando en las clases Después de esta De esta Primera De esta Primera ¿Cómo es esto? Prueba Y tanta cosa Vale la pena Pues que me cuenten Ustedes ¿Qué creen que yo podría mejorar En básicos 2? Les escucho Ahí vayan Vayan por favor Colocando sus respostitas En el menti ¿Alguna idea De cómo podríamos ir Mejorando Básicos 2? Todas las Todas las Todas las respuestas Son bienvenidas Mentimeter.com Código 8484893 ¿Qué es lo que No les funciona? ¿O no responden? No, no No han de responder Seguro Nada Todo está bien Entonces ¿Qué se podría mejorar En básicos 2? Nada No me responden Ah, es que está abierto Eso No, voting is closed Ahí, ahí Ahí debería funcionar Si les funciona Con el menti O no se puede No funciona No No funciona No funciona, ¿no? A ver un segundo Un segundo A ver ¿Qué está pasando contigo? Menti Mentimeter Veamos A ver si Ah, no Pues aquí están Ya, dice Resolver ejercicios Propuestos en clase Con la convención De signos acordados Lo hemos hecho Esto sí lo hemos hecho No me pueden decir que no Dar un poco más de tiempo Para copiar los denunciados De las preguntas En inglés En inglés Ya Muy bien Esto sí Correcto Más ejercicios Para comprender mejor La convención De signo Ok Sí, sí No hay problema Realizar un poco más De ejercicio Sería una buena idea Para fortalecer la teoría Por otro lado También sería bueno Que los denunciados Sean propuestos En inglés De verdad Quieren denunciados En inglés Yo estoy feliz Por eso Ir resolviendo Los ejercicios Con usted Y dejarnos copiar El ejercicio Antes de mostrar La resolución Ah, ya Perfecto Sí Ya Bien, bien Más cosas Más ideas De mejoras Chicos Pongan ahí Sus ideas Lo que Lo que creen Ustedes Que se podría mejorar En cálculo Siempre después De una prueba Vale la pena Hacer estas Estas Reflexiones Ir resolviendo Los ejercicios Con usted Y dejarnos copiar El ejercicio Resolver los ejercicios En la pizarra Y con desarrollo Completo Bueno Ahí sí tendrán Que tenerme Paciencia En la escritura Porque No logro Acostumbrarme Yo A escribir En el pizarrón Sí Digital Salvo que Yo lo que Podría hacer Es mover Mi cámara Apuntar Hacia el pizarrón Que tengo Aquí en la casa No sé Si lo ven Ahí el pizarrón Se ve Sí Sí Entonces Entonces déjame ver A ver Veamos Es que esto les convence Déjame poner la cámara Aquí En este soporte Subamos un poquito La cámara Para Que apunte El pizarrón Eso Ya Ya Prendemos Esto La luz Eso Ahí digamos Lo cierto Entonces Si me avanzan A ver Si yo empiezo A ver Quitemos la pantalla O sea Esperen un segundo Entonces Enter Tú Esto Ya A ver Si avanzan A ver si empiezo Yo aquí Dibujar El delta U Más el delta De cinética Más el delta De potencial Es igual al calor En los del trabajo Se avanza A ver Eso No oí Ya se ve Se ve Un pixel A ver Espérense un segundo Paro la Paro la pantalla Compartida Y ahí capaz Que lo ven mejor Ahí Ya Ahí está parada La pantalla Compartida ¿Qué tal? ¿Se ve? ¿O no se ve? Se pixela mucho Profe Bueno en mi caso Hay un cuadrito pequeño Donde se pixela igual Aria Por T2 Menos T1 Dividido Para el K Que se yo Que se les pixela Full Si profe Está bastante Pixeleando O sea No se ve nada De la De la A veces Que Regulo la cámara Dejo Ahí O sea Más o menos O sea Pero No avanzan A ver bien ¿No? Entonces No es 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 Hacer los ejercicios En el Concierto Que ya Lo probé En el semestre Anterior Soy sincero Ya probé En el En el En el En el En el En el semestre Anterior Pero Mi cámara Web O sea La cámara De la computadora Es una tontería Total Y no Y no Y no logré Conectar Ni el Celular Bueno El celular Sí Pero igual Se pixelaba Tenía que conectarle A otra cámara Y no lo logré Me faltaba un cable Y todo Bueno A ver Déjame ver Qué más dicen Aquí en el En el O sea Más detallado Cada ejercicio O sea Más comidito Pregunto Vale No dicen nada Supongo que estarán Tímidos Dice Hacer leer a nosotros Los ejercicios En inglés Ya Como participación Para así comprender Mejor también Ah Buena idea Esto me parece Una idea buena El celular Tienes de clase Con la comprensión De signos Que manejamos No la resolución De Jimenblau Eso da A malentendidos Si es Bueno Aquí Aquí yo sí tengo Mis 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 reparos Chicos Soy sincero Porque Tienes que estar Pilas Tienes que estar Pilas De lo que estás Haciendo Y no solo Estar ahí Bueno Más ejercicios Ya Resolver ejercicios De la pizarra Con el celular Completo Sí Ya ¿Cómo hago para Allá Pasar más despacio A las diapos Para poder copiar Las fórmulas Sí Eso voy a dejar Repisar el celular Completo Aclarar Cómo será La comprensión De signos De la prueba Eso no creo Que tenga yo Que aclararlo Esto ya Va En su En En clases ¿No? Pasar más despacio A las diapos Vale Hacer leer A nosotros Sí Traducir el problema De inglés De español Esto lo hago Tiempo Chicos Si trabajamos Solo con el idioma Español Haremos más ejercicios Ya que Hablamos tiempo O sea No quieren Que les lea Nada en inglés Vale Bueno No se ve Ya no se ve Estoy de acuerdo No se ve Resolver ejercicios En clase Listo Ya está leído Hacer leer A nosotros Mientras De ejercicios En inglés Para así Comprender No se ve Resolver De ejercicios En la pizarra De ser Recompleto Ah Sigue pasando Las mismas Anteriores ¿No? Ya Aclarar ¿Cómo será? Hacerlos leer Si es que Siguen pasando Los mismos O sea Es como un carrusel De cosas Esto que sigue pasando Ya Tengo otra pregunta Para ustedes A ver ¿Cuántos se abuden En cálculos básicos 2? Ahí se A ver Déjenme High results Exacto Y les voy a dar Un minuto O dos Para que me respondan A esto Dos minutos Ya Treinta y cinco Personas Veamos Echen ahí Respondan Por favor ¿Cuántos se abuden En cálculos básicos 2? ¿Full? ¿Más o menos Nada? ¿O está entretenida La clase? Estas cosas Ya les digo Me sirven a mí Para ir mejorando Sí Pero mueve Esta cámara web Sí Me queda en la posición Eso Ahí está Bueno Ya Catorce personas El vecino Está haciendo obras Y todo Sí ¿Escuchan cómo golpea El vecino? No No se escucha No Sí se escucha Yo estaba Pero de fondo No tanto De fondo Se escucha Ya este vecino Sí es de esos Típicos vecinos No sé si les ha pasado A ustedes Yo me acuerdo Que terminaba Mis clases Seis de la tarde Siete de la tarde Me tomaba un café Y me ponía A hacer ejercicios Y el ejercicio Era poner en el YouTube El Just Dance Y tratar de ir Remedando los movimientos De esta persona Y el vecino Que cómo Que por qué me pongo A saltar Que él quiere dormir Digo vecino Son las siete de la tarde Son las ocho de la tarde Tengo que hacer reporte No Que sí que no Bueno Y ahora el vecino Está que mete martillo Todo el día Y claro Dile algo Pues al vecino Se pone más mal genio Que vos Así son En fin Pongamos música ¿Cómo? Pongamos música Yo le pongo Metálica A todo volumen O sea Y le pongo Transmétale Así Ya para que Creo que ya He entendido Que no No vamos a llegar A un feliz acuerdo Le pongo de todo Así hasta chichera Chicha líquida Le pongo ya Para que me odie Pero bueno Veintisiete personas Treinta y cuatro En la sala Ya está cerrado Veintiocho Bueno si quieren Les abro treinta segunditos Más la página El countdown No No Minuto treinta segundos No más Ya Uy pero A veces que avanzan A votar todos De cuántos se aburren En cálculos básicos Ya Treinta y cuatro Veintinueve ¿Quién falta votar? Deben ser las personas Que están como Es esto Haciendo solo acto De presencia De los que no votan ¿No? Este vecino Es que yo lo voy a Ay Dios mío Vecino Vecino Eh Ya Veamos Cuántos se aburren En cálculos básicos Pico Full Dos personas Se aburren full Dieciocho personas Se aburren Más o menos Siete personas No se aburren nada Y tres personas Piensan que están Que está entretenida La clase Vaya Pues hay que ver Entonces Cómo hacer Para que no se aburran Full ¿Sí? Y para que esos Más o menos Pasen a Al amarillo Pues Ya Entonces Chicos Mi última diapositiva Aquí en el mente Es Justamente Preguntarles eso ¿No? Comentarios adicionales ¿Cómo hacer Para que no se aburran Full? ¿Qué ideas tienen Para 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 Si es cierto Que se ve pixelado ¿No? El pizarrón Ya voy a ver Ya voy a ver Cómo solucionamos esto O sea De haber alguna forma Aquí entre tanta cosa Que tengo Sí De poder ponerles Bonito la cámara Para que vean Ahí el pizarrón A ver Ingeniero Disculpe ¿Sobre cuánto Es Esta prueba? Sobre 20 Todo se califica Sobre 20 ¿No? Y después Se suman Todas las notas Individuales Eso ya te lo expliqué Aquí en el aula virtual ¿No? Mira Tú te vas a calificaciones Aquí en las tres linitas Pones calificaciones ¿Sí? Y en calificaciones Mira Buscas tu nombre ¿No es cierto? Y mira Aquí están Los nombres de ustedes Y pues mira Aquí encontrarás algo Que se llama Por lo pronto Trabajo individual ¿No? Mira Trabajo individual Dice acá arriba Tienen dos notas Hasta el momento De trabajo individual Aquí está la lección Que acaban de dar Y aquí está el problema Que no hicieron De la Del área Del maíz De los Estados Unidos Entonces Como tienes ahorita Dos notas El sistema lo que hace Es sumar estas dos notas Y dividir para dos Y ya te está poniendo aquí La nota que tienes De la parte individual ¿No? Entonces claro Cuando haya más notas De componente individual Se las va a colocar aquí ¿No? Siempre se califica Sobre 20 todo Y pues Se dividirá Si durante el semestre Logramos hacer Imagínate Diez notas individuales Pues cada una Valdrá el 10% De lo que valen Las individuales Si hacemos cinco Cada una valdrá el 20% Y etcétera ¿No? Ya Entonces dije ¿Cuánto vale esta prueba? Y ya está Hacernos participar Bien ¿Cómo? Chicos A ver Preguntas O compartan la pantalla A ustedes Tendrían que hacer Tendrían que hacer ¿Cómo es esto ahí? Compartir pantalla Escribir en el pizarrón Esto podríamos hacer A ver Veamos ¿Qué tal nos va? Un pizarrón compartido En el cual usted va También haciendo el ejercicio Y pues Bien Bien Me gusta Usar más software Para resolver ejercicios ¿Cómo que más Como R Dices tú O como Sí O sea Excel Excel ya les enseñan En termo 1 También en estadística Usan Excel Aquí lo que podríamos hacer Es utilizar más R Para tratar de resolver Los ejercicios con R No los que tengan Integrales derivadas Sí Eso podríamos hacer ¿Vale? Ya Profe Si trata Con un mouse De escribir Dices tú Mira Te voy a poner aquí Es que ya lo intenté El semestre pasado Y fue un horror Verás Tengo este open board Que ya se va Ya se va a cargar Fíjate Y Aquí en la pantalla Compartida Para que veas Que mi letra Es súper pésima Escribiendo con el mouse Ya se Que se nos cargue Están viendo Ahí el pizarrón ¿Cierto? Creo que ya Creo que ya hicimos Esto en alguna clase Entonces Claro Yo voy a escribir Vamos a escribir La ecuación De balance Entonces digo Delta U Más Delta De la cinética Mira Más Delta De la potencial Es igual Al calor Menos W Seguro Que se ve mejor ¿Cierto? Pero la letra No me sale También O para el sistema Abierto Delta H Más Del delta De potencial ¿Cómo le ven A estos chicos? Está súper entendible Doc He visto peores Yo Es que yo No tienen idea Lo que he hecho Para tratar De De escribir Aquí Pero No me sale bien Y no me siento bien A veces con esto Y digo Por favor Pero bueno Podríamos Es por eso Que mejor Copio los ejercicios Así tal cual Como están En la En la resolución Del libro Y ahí voy rayando Con la pluma Sobre el powerpoint Que es lo que me sale mejor Pero bueno Intentemos hacer este Con el Con el Con el pizarrón ¿Vale? Ya No sale mejor Escribir en el one note O sea Rayar Con el mouse En el one note Porque Hay veces que digamos Me pongo a estudiar Con algunos compañeros Y Para mí Es más fácil Escribir con el mouse En el one note A ver A ver Espérame En los feeds Ya A ver Office ¿Cómo se entra A la página De la central? Espérate un segundo Ah Sí Ya Espérame One moment Please ¿Dónde estás? Teams Para Sí Es una buena idea No he probado Yo el one note Tengo que ser sincero No lo he probado Entonces Uh Salir De la presentación Descartamos esto Eh Ya Entonces Me voy acá Al teams Le voy a poner Iniciar un one note ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Teams 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 Aquí estás Teams No L Aquí está el teams Pero Ahí Microsoft Teams Trick Eso Aquí estás Teams Perfecto Entonces En aplicaciones Me busco El one note This is two One note Vamos a ver Si esto nos funciona Este de aquí Buscando el blog De notas Vamos a ver Hay que probar Hay que probar Y hay que hacerles clase El blog de notas Dense que Eh Ya Estuvo Ah mira Y si le pongo Equipos Debería Encontrar un one note Para su equipo De Agreguemos un one note Al equipo De cálculos Básicos Dos Aquí En la pestaña Aquí En clases De cálculos Básicos Dos Me voy a agregar Aquí un one note Para ver Cómo nos va Un one note Y ahí pueden participar Me dices Que has estudiado Con otros compañeros Y que va bien El one note Creo que es mejor La aplicación Espérame un segundo Es que es la aplicación Pues aquí Le instalas en el Teams La aplicación One note O sea No en el Teams Sino en el En el computador Como una aplicación Normal No daría lo mismo Bueno a ver Veamos Veamos Hagamos Hagamos la prueba Chicos Hagamos la prueba No nos desesperemos Porque déjame ver Si en mi suite Office Tengo el one note No estoy seguro Déjame ver Pero que todos Los office Tienen Todos Pero verás Que Ah bueno Yo tengo un Mac Entonces No sé Si es que Cuando instalé El office Instale el one note A ver Tengo Excel Ah si Aquí está Microsoft one note Vamos a ver Cómo funciona esta cosa Aquí en el Teams No funcionó para nada Ya Le mandamos Le mandamos lejos A este Y Si no No quiero agregar Ninguna pestaña Porque no sirves Aún Y Está abriéndome El one note Supongo que si Vamos a ver Cómo nos va Con el one note No se abre Bueno ahí se está cargando Ya Hasta que se cargue Vamos a seguir leyendo Acá me ponen acá En el En el mentimete Hacer durante O al final de la clase Hacer preguntas Durante o al final de la clase Estos siempre tienen abierto Chicos La posibilidad De hacer preguntas Ah Al final de la clase No Esto siempre Siempre lo han tenido Ah pero que yo les haga preguntas Ya ya Muy bien Eso me parece mejor Ya Puede ser Resolver paso a paso Los ejercicios Para entender mejor El interruptor más Si Si eso si Que fue Se abrió el one note O no se abrió el one note One note Archivo Que se pone aquí Nuevo blog de notas Me imagino que si Ya A ver Esta es la aplicación De ahí Se va cualquier nota O crea una nota Y le Y ponen dibujar Y ya 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 A ver Entonces ¿Dónde está? Pues notas No, no Blog de notas De Pablo Araujo Sí A ver Pero yo ¿Cómo hago una nueva nota? Archivo Nueva página Y que Cojo ¿Cómo dibujo? Ahí en la parte de arriba Dice dibujar A lado de insertar Ahí Tiene los mismos marcadores Como en cualquier pizarro Pero Para mí Es más fácil Graficar Incluso Hay como cambiarle El fondo de la pantalla Para no estar viendo Todo blanco Porque a mí Si es como que Si me molesta un poco Fíjate Fíjate que no es el problema De El El qué Sino mi problema Es que no escribo bonito Con el mouse Porque igual Puedes escribir esto En el pizarrón Que ya tengo Color Ah mira O sea Te gustan colores así Mal El fondo O sea Es que Digamos Estar viendo Cada rato La pantalla Es como que Demasiada luz Para los ojos Pongámosle así Y como soy medio ciego Igual Sí Sí es Claro ¿Cómo le cambio el color? Eso es En ¿Cómo era? Ay En En archivo De ahí De ahí A ver Déjame ver Como ya 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 En archivo En Opciones Si es que Le sale Preferencias De No le sale Porque ahí Tiene que haber Una pestaña Que se llama General Y de ahí Le deja cambiar Pues no Bueno Ahí ya Multicolor Mariposa Multicolor De nada Vale el intento Ah bueno Ok Vamos a ver Que más me han dicho En Mentimeter No hay más preguntas De la audiencia Pues ya lo tenemos Chicos Entonces ya está Voy a seguir ahí Lo que pueda Incorporar En las recomendaciones De ustedes Ah ¿Qué opinaron? Nadie opina del R ¿Qué opinan del R? De lo que les enseñamos ¿Cómo podemos recuperar El 1 profe? Ya veamos Si es que No sé Para febrero Para marzo Pues Les mandamos Un trabajo Alguna cosa Que fue lo que les dije Antes ¿Cómo recuperamos Ese 1 ¿Qué no hicimos? Digo ya Vamos a ver Veamos cómo Les mando A hacer otro ejercicio O qué sé yo Nadie me ha dicho Nada del R ¿Les gustó el R? ¿No les gustó el R? Seguimos haciendo cosas Con el R Lo paramos ahí Profe Sí No sé si Bueno no sé Ya queda ahí A criterio De cada uno En lo personal Si me gustó Y no sé Si se abría La posibilidad De que En la hora divertida Que usted le dice Los días que tenemos Una hora Tal vez Hacer ejercicios Con R Esa era la idea O sea Porque ya digo Excel ya van aprendiendo Con sus otros profesores El stat graphics Esas cosas Aprenden en estadística Pienso que no les caería mal Pienso yo Que no les caería mal Pues aprender a integrar Con R Por ejemplo No sé Eso estaba pensando Digo Capaz que les Capaz que les Les va bien A los chicos De esto Ya Más cosas Más preguntas Más retroalimentación Con respecto A cálculos básicos Después de la primera prueba Dije una preguntita Todas las pruebas Van a ser en el aula virtual Sí Por supuesto Mientras no Mientras sigamos En la virtualidad Claro que sí Todas las pruebas Se seguirán siendo En el aula virtual Y en el MUDE No hay como hacerlas afuera Porque se necesita Ese registro Chicos Esto que ustedes ven aquí Es súper sagrado O sea Así parezca sencillo Números que aparecen aquí Esto es sagrado Porque esto ya se conecta Directamente Con el Con el SIU Y ya se pasan ahí Las notas O sea Por eso hay que hacerlas Dentro del aula virtual A las notas ¿No? Bien Ya estamos ¿No? Creo que ya lo hemos Desalojado todo Eh Pues Sí Con Lo que usted dice De la escritura No sé si podría Entonces Si sale feo en la escritura Usar Por ejemplo Insertar funciones O el IS Que igual nos deja Proyectar las formulitas Repíteme Si no No te entendí Ya A ver Que Usted nos decía Que No le gustaba escribir Porque regularmente Se hacía feo Cuando escribía Entonces No sé si una posibilidad Sería Insertar O sea La función Y que ahí la puede escribir Normalmente Y lo otro Era sobre El R Que igual Que para mí Estaba muy bien Si usted podría En la hora divertida Darnos más Sobre el R Pero de ejercicios Que ya hayamos Obviamente Estemos justamente Contemplando O haciendo Sí, sí Que fue lo que hicimos antes Regresiones lineales Regresiones polinómicas Tengan R Sí, sí, sí Claro Por supuesto Vale Vale Sí, gracias Listo Entonces Estimadas y estimados Chicos Una hora y 28 minutos Ya está bastante Y pues ya hemos hecho Lo que yo quería hacer Que es Revisar sus pruebas Revisar sus notas Atender sus reclamos El feedback Y luego Feedback de la clase Ver cómo vamos Ya voy a ver Cómo logro poner Una cámara Que tenga buena resolución Cerca del pizarrón Este Digital O sea Del pizarrón Así Ahí Porque nada Como eso Ya voy a ver Cómo me doy modos Porque ya les digo No logré conectar Mi cámara Sería espectacular Mi cámara Que tiene una resolución De 40 megapíxeles O sea Tenerlos ahí Pero bueno Ya lo lograré Yo creo que Digamos En la cámara O sea No es más la cámara Siendo el internet De cada quien Porque Digamos Yo Videos en YouTube No puedo reproducir De 140 Así corrido Siempre se me para Y se me para Porque no tengo Buena internet Y peor Grabaciones En vivo Yo creo que Depende del internet También Bueno Y veamos Veamos Cómo lo logramos Porque Con esto estoy Desde el semestre Pasado Cuando nos confinaron Y tenía que dar Cálculos básicos Uno No tienes idea La tortura Que fue hacer Cálculos básicos Uno Es lindísimo Darlo en pizarrón En papel Y rayando Pero me tocó dar Ustedes pueden ver Ahí en el canal En el teaching Pablo Araujo Cómo se dieron Las clases de cálculos Uno Y yo digo Wow Qué fuerte Qué difícil Y ahora estoy Innovando Y tratando de hacer Algo Algo más bonito En cálculos dos Vamos ahí Fíjate Quisiera que para El final del semestre Pues esa cantidad De personas Que Que se me aburren En clase No es cierto Pues no se me aburran Tanto Y puedan aprender Mejor Ya me voy dando 18 Es bastante Full O sea es Bastantísimo Son 20 personas De 30 Son los dos tercios Del curso Que se me están Aburriendo Bastante Entonces De eso hay que Tengo que mejorar Tengo que mejorar Chicos Ya Tiempo de decir adiós Una buena tarde Muchachos Pase bien Gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Gracias Se portan bien Adiós Adiós